¡Pink Pong! ¡Haz clic aquí para suscribirte! Arriba, abajo, de lado a lado Arriba, abajo, a cepillar Cepillate, cepillate, de lado a lado Cepillate, cepillate, arriba, abajo Cepillate, cepillate, lado a lado Cepillate, cepillate, dando vueltas Derecha, izquierda, ya es tan brillante Arriba, abajo, cepillate por todos lados Derecha, izquierda, ya es tan brillante Arriba, abajo, cepillate por todos lados Arriba, 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 arriba ¡Sí! Busca Pinkfong en YouTube